La piedra de alumbre es una opción mucho más barata y ecológica que el resto de desodorantes. Su aplicación es muy fácil. Basta con mojarla en el agua y luego pasarla por la piel. Esto crea una capa transparente que impide la formación de bacterias que causan el mal olor en el sudor. Su producción y uso no contamina, a diferencia de la mayoría de la cosmética actual. Otro elemento a destacar es su precio. Cuesta de 5 a 10 euros y dura en torno a 2 años. El ahorro es considerable, en especial si lo comparamos con otros desodorantes perfumados y en aerosol, los cuales duran pocos meses, contaminan y pueden acabar irritando la piel por sus componentes. Otras de sus ventajas son las siguientes. Puede utilizarse para aliviar las picaduras de insectos e irritaciones. No mancha la ropa y tiene propiedades hipoalergénicas, lo cual quiere decir que es recomendable para las pieles sensibles. Ocupa muy poco espacio y, debido a que es sólida, uno puede viajar con ella sin tener problemas en los aeropuertos, con los controles de líquidos y aerosoles. Destacar que no se han realizado experimentos de crueldad animal para su fabricación. Muchos se sorprenden cuando descubren la piedra de alumbre y se extrañan que no sea más conocida. Al final, se promocionan sobre todo productos que duran poco y cuyo atractivo es básicamente la imagen. Exactamente igual que los modelos y actores que publicitan este tipo de productos, basados meramente en lo superficial. Si os habéis decidido ya a tener una piedra de alumbre y os preguntáis dónde encontrarla, os recomiendo mirar en farmacias. Por mi experiencia, es el lugar más habitual para adquirir una.